Oye esta historia, que de niño escuché, de un bombocero de la ciudad de la fe. Oye esta historia, que de niño escuché, de un bombocero de la ciudad de la fe. Su papá era atresista, uno de los mejores. Dicen que con sus notas lloraban los hombres. Un día que su hijo fue a acompañar a su papá. Después del concierto, vino nombre de la audiencia. Le puso un contrato antiguo al frente de su padre. Donde vendía su alma, y estaba firmado en sangre. Oye esta historia, que de niño escuché, de un bombocero de la ciudad de la fe. Oye esta historia, que de niño escuché, de un bombocero de la ciudad de la fe. Mientras el higo lloraba, el hombre se reía. Le dijo a su viejo, ya vamos al infierno, ni te despidas. El higo agarró su bongo, y al hombre le gritó. Mi alma por el alma de mi papá, tú y yo en un duelo de bongo. El hombre aceptó, y en sus manos apareció, un increíble bongo. El tono perfecto, y hecho en oro. A empezar el combate, preparence. De momento el club se llenó, y donde vino la gente, nadie imaginó. A empezar el combate, apareció. Apareció una orquesta, apareció un anunciador, y al ver todo eso el papá se persignó. A empezar el combate, reparence. El papá le dijo a su hijo, que fuera afilando, fuera apretando el bongo. A empezar el combate, reparence. Oye y te digo, este es la isla de la juventura allá en Cuba. Este combate, ya comenzó.